Comenzamos con las noticias. Verdaderos momentos de pánico vivieron la mañana de hoy alumnos y maestros de la Escuela Primaria Federal Sor Juana Inés de la Cruz al registrarse la explosión de una olla de presión en el área del comedor. Al principio se reportó la explosión de un tanque de gas, por lo que padres de familia acudieron asustados a recoger a sus hijos. A pesar de lo aparatoso del hecho, afortunadamente solo hubo dos personas lesionadas. Empieza a la de ejercer los brazos. César. Se retira de ahí. Gracias. ¿Cuál es la primaria? Digo, ¿qué pasó? Le digo, si me acaba de hablar la directora del que viniera por él que se puso mano. Y me dijo que había explotado un cilindro de gas, pues ahí veo. En la Escuela Primaria Federal Sor Juana Inés de la Cruz, al sur de la ciudad, se vivieron minutos de angustia por parte de los maestros, alumnos y padres de familia, quienes por algunos momentos no sabían qué era lo que pasaba fuera de los salones de clase. Lo que pasaba era que una olla de presión explotaba frente a dos cocineros y tres niños, quienes se encontraban en el comedor de la escuela. Preparaban alimentos para los niños, pero dejó de funcionar y sucedió el accidente, el estruendo y el sonido de la explosión llegaba a los salones de clases. Sí, se quebraron los vidrios. ¿Y aquí qué pasó aquí adentro? ¿Cómo se sintió? Se movió todo. ¿Se movió todo? ¿Te asustaste mucho? Sí. ¿Y tus compañeritos empezaron a llorar? Sí. ¿Y qué les dijeron que había pasado? Que la señora estaba quemada de aquí. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Explotó el comedor, se sintió así, que temblaba todo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y luego qué les dijeron que hicieron? Nada. Nada más vimos el comedor. No, pues yo me asusté mucho. Primero porque no sabía qué había pasado y yo pensé que había pasado una desgracia muy grande porque la explosión, el tronido, nos llegó hasta acá, hasta el salón. O sea, se sintió muy fuerte. Y sí, yo me asusté muchísimo. Y, pues, en lo que vamos a ver qué pasa, pues, le late uno demasiado el corazón. Mientras ya vimos que nomás dos personas de suerte estaban adentro. Pues empezaron a llorar. Sí, muy nerviosos. Les latía mucho el corazón. Les puse a hacer ejercicios de respiración para poder controlar el nervio. Afortunadamente, los que se encontraban cerca no resultaron con heridas de gravedad. Y solo fue el susto que se llevaron, según lo informó uno de los paramédicos, primeros en llegar a la escena. Son puro lesionados, leves. Todos traen quemaduras de primer grado muy leves, en partes demasiado, en superficie corporal demasiado pequeña. Aparte, no hay personas que tengan una lesión de consideración que requiere un traslado médico. Únicamente, puras heridas, hermosas y heridas, inclusive por la metralla que se produjo por la explosión de la olla. Pero afortunadamente, nada grave. Las instalaciones del comedor resultaron dañadas en cuanto a las ventanas y pequeños utensilios de cocina solamente. Lo más grave es que se encontraban varios cilindros de gas LP en el lugar, los cuales pudieron haber causado un acontecimiento lamentable. Finalmente, bomberos, paramédicos, policías estatales y municipales dieron luz verde para que los pequeños se fueran a casa y recuperaran del susto. Enrique González y Juan Abel Valdés, ABC Noticias.